Hola, soy Abby y finalmente me encuentro con Empirica, pero antes de comenzar la entrevista con esta maravillosa banda, permítame decirles que si desean ganarse uno de sus discos, ya saben lo que tienen que hacer, suscríbanse, compartan, comenten, que revienten esos likes en casa y alguno de estos discos maravillosos puede ser suyo. Sin más ni más, me gustaría saber cuáles son sus nombres y qué instrumento interpretan dentro de la agrupación. Bueno, hola, yo soy Evelyn, la vocalista. Mi nombre es Javier y el bajo es lo que toco. Hola, yo soy Alexander y toco los teclados. Un saludo para todos, mi nombre es Luis y yo toco la guitarra. Hola muchachos, soy Juan Pablo, yo soy el baterista. ¿Por qué se llaman Empirica? En realidad el nombre de Empirica hace referencia a la instrucción musical que hemos tenido cada uno de nosotros, o sea, cada quien comenzó tocando el instrumento en el que se desarrolla hoy por su propia parte, digamos, y por sus propios medios. Claro, eso no quita que no hemos estudiado, o sea, no digo que no hemos estudiado, sino que inicialmente todos tuvimos una instrucción empírica, digamos así. De ahí cada quien, o sea, seguimos nuestros caminos, nuestros estudios y nuestro instrumento, pero a eso se refiere el nombre. Bueno, Empirica tiene cerca de 9, 10 años ya que comenzamos a hacer música. En un comienzo estuvimos Alexander, Javier y mi persona, que somos desde que comenzó la banda, somos los miembros fundadores. Luego se nos unió Evelyn como vocalista y finalmente Juan Pablo en la Percusión. Entonces ya con esta alineación sí hemos, es la que más ha, es la que más ha durado, hemos estado ya cerca de 4 años. ¿Cómo fue este comienzo también para un poco, eh, ser lo que son actualmente? Bueno, la verdad sí ha sido un proceso súper complicado, difícil hasta amalgamar a la banda tal como es ahora. Han transcurrido y han pasado por nuestras filas bastantes músicos, muchos de gran valía que han colaborado en ciertos momentos con nuestros proyectos, la perseverancia en el momento en el que empezamos con el proyecto hasta el momento actual, la perseverancia más popular. ¿Y referencias de bandas nacionales y bandas extranjeras? Bueno, de aquí del país, pues no son bandas ya antiguas como Demolición o Demor In Verum, en mi caso, ¿no? Bandas extranjeras, After Forever, Épica, Nightwish, por ejemplo, son, o sea, lo que más conlleva nuestra música, te damos un poco a esa ideología, a ese talento también que tienen esas bandas, ¿no? Y, bueno, y bandas internacionales, por ejemplo, Symphony X, Children of Autumn, Arjenin, esos grupos, te escucho, ¿no? Y hablando de agrupaciones extranjeras, pues ahorita en este momento nos vamos a mixar a la travesía internacional. Tenemos el privilegio de contar en esta semana con una agrupación que viene de Texas. Esta banda se llama Black Noise. Actualmente están haciendo su promocional Evil Girl y nos envían muchísimos saludos, tienen un trabajo maravilloso. Por favor, no se lo pierdan, escúchenlos. Si es que les agrada su música, ya saben, igual, sigan los links acá abajo. ¿Qué onda, brothers de Ecuador? Somos sus amigos de Black Noise. Le voy a mandar un saludo muy especial a Travesía Arts. Gracias por apoyar el rock and roll y los invitamos a escuchar nuestro más reciente tema, Devil Girls. Somos Black Noise de Texas. Rock on. ¿Qué canción es con la que nos van a Disney World? Bueno, ahora les vamos a tocar un tema que se llama Mentiras Disfrazadas de Fe, que es el que le da el nombre a nuestro disco y bueno, esperamos que les guste. Esto es Mentiras Disfrazadas de Fe. Mentiras Disfrazados de Fe. ¡Gracias! 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 ¡Suscribta la canal! Chachodad ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Las casas de los ojos son un placer al rey En fin de la sala de horas de la ropa Unos amados homilados, nos metemos nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muchas de ellas se han escudado durante años y siglos, en eso no, en iglesias, en palacios, en coronas, etc. Entonces algo así es lo que trata de mentiras disfrazadas de fe. Perfecto, ¿cómo perciben en forma general el público ecuatoriano hacia la música que ustedes tienen? Bueno, hemos tenido bastante buena recepción del público últimamente y los conciertos también nos apoyan bastante, así a veces nos esperan a que toquemos nosotros y ahí como que comienza a prenderse el público, entonces sí, sí se siente bien o sea, como que a una banda le gusta eso y uno puede dar también más energía y dar un mejor espectáculo y todo, parece que la recepción del público ha estado muy bien últimamente ¿Y en qué provincia creen ustedes que han tenido mayor receptividad por parte del público? Bueno, un concierto que de mi parte fue el que mejor nos han recibido y el que mejor nos han tratado en manera de los organizadores y todo eso fue en la Tacunga, el Mashka Rock que tocamos el año pasado fue la adrenalina del público, de los organizadores, todo fue increíble y fue uno de los mejores conciertos en los que yo he tocado con el PID Otro también concierto fue uno inesperado en Gualaseo ese fue un concierto espectacular en donde, chuta, nos sentimos grandes estrellas o sea, nos recibieron, nos acogieron, incluso nos dieron una casa solo para nosotros con eso les puedo decir todo, nos dijeron, sírvase lo que quieras, está la rece, ahí hay todo hagan ustedes la casa la energía de la gente fue increíble, sí, tan, tan, tan fuerte, tan fuerte que, por ejemplo, me acuerdo que estaba al filo del escenario y alguien me cogió de la bota y no me soltaba y yo seguía cantando y no podía soltarme y era, sí, era una de las anécdotas más chistosas somos como una familia, entonces de eso se trata, ¿no? la música, de que estemos ahí, seamos responsables y bueno, sigamos trabajando y bueno, la recepción de la gente, sí, súper bien antes me parece que era un poco más, un poco más difícil cuando las mujeres estaban en un grupo pero ahora ya no, ahora yo he visto que hay bastante acogida y más bien cuando hay una mujer, la gente se empieza a acercar y todo se acercan hasta tomarse fotos y todo lo que a veces con los grupos de varones no, no pasa, ¿no? pero, claro, porque las mujeres somos distintas para acercarnos a tomarnos fotos pero los hombres, no, ellos sí se acercan y sí, 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 ha habido bastante acogida así que les agradecemos mucho a gente y bueno, espero que nos sigan apoyando porque tenemos muchos proyectos para adelante Larga Vira Empírica Prensa Futuro tal vez un nuevo disco, un nuevo demo, un videoclip ¿Presentaciones? bueno, sí, justamente tenemos las presentaciones que las iremos anunciando en nuestras redes sociales y tenemos una que otra tocadita por ahí pero estamos más enfocados ahorita en el material profesional de la banda sí, justamente hace unos tres meses estrenamos nuestro primer videoclip profesional que se llama Guerra Sin Enemigo sí, el cual ya conllevó una producción la idealización de un libreto las locaciones y todo entonces ustedes justamente pueden el público puede seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube y pueden ver este video, noticias de la banda, etc. además, justamente en estos días y creo que en el mes de septiembre estaremos lanzando un segundo video el cual desde ya lo estamos produciendo estamos poniendo mucho empeño mucho tiempo de la banda entonces igual, en las redes sociales estaremos manteniendo al tanto de estos nuevos proyectos les recomendamos suscribirse muchas gracias chicos fue realmente un gusto, un honor, un privilegio estoy muy emocionada de todo lo que ustedes están realizando les deseamos lo mejor y muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y por apoyar a las bandas nacionales que necesitamos mucho esto fue ¡Líndica!